¡Hola, hola, hola! Yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos John, alias El Sapo. ¿Qué tal estás, John? Sigo vivo. Lo que hoy en día no está tan mal, más tan bien. El otro día, cuando nos hemos llamado varias veces y la primera llamada que tuvimos, me dijiste lo mismo y te dije, bueno, eso será bueno, ¿no? ¿Y tú qué me dijiste? ¿Y qué me dijiste del Titanic? El Titanic, digo, en la vida todo es relativo. El día que se hundió el Titanic fue un gran día para las langostas que estaban en los viveros. Quiero llegar un poquito a tu infancia. ¿Quién eres, John? ¿Dónde naciste? ¿Quién eres? ¿Cómo fuiste en tu infancia? Ah, yo no fui niño nunca, yo fui diseñador. ¿Que fuiste creado en un laboratorio? No, laboratorio. Sí, sí, sí. Me he creado ni adulto y ya preparado por el mundo actual y maligno. Al mundo carnal, nací en Congo, en el norte. Ahí, pues, crecí un poquito, porque tampoco no he crecido mucho, ¿eh? En el metro 31 no creo que he crecido mucho en mi vida, ¿eh? Pero después de ahí, antes de crecer, pues, me fui a Monaco, donde mi familia es original. Ahí me fui a estudiar en Suiza. Después de estudiar en Suiza, me fui a estudiar un año en Madrid. Después de estudiar un año en Madrid, pues, entré a la Universidad de Estados Unidos y entré a la Armada. Nueve años. Estuvisteis en un internado, ¿no? ¿En Suiza? En Suiza. ¿Cuánta es la experiencia? Ah, fantástico. Cualquier cosa mejor que aguantar mi madre. Además, te digo, además, esto te prepara para la vida carcelal. Estás internado, pasos 11 años internos. Pues, más o menos, como estar preso en un lugar de lujo. Estás preparado para la vida. ¿Crees que ahí empezaste a entrar en el mundo de la delincuencia? ¿En el colegio? Sí. Yo siempre me preparé. Con un montón de pequeño lo que quería hacer. Con nueve años le contesté al rector del colegio, que es el gángster. Solo he repetido en muchas entrevistas. Yo tenía muy, muy seguro que quería hacer. Claro, pero un gángster de los listos, ¿no? De los que tenía que estudiar y prepararse. Bueno, es mejor que estudias, ¿eh? Si no vas a ser un gángster callejero, si no llegas a gángster, llegas a ratero, roba bolso, no llegas a gángster. El conocimiento es poder. Siempre hay la información, la información. Más todavía que el conocimiento. Vale, ¿de dónde viene el sapo? ¿De dónde viene ese alias? El sapo. El sapo viene de Miami. En una época en la cual la policía me llamaba Narcoleón. Después de Narcoleón, pasó a sapo, por mi apellido, que es Sapiella. Entonces se mezcló Narcoleón con Sapio León. Y ahí pasó a sapo. Perdón, ¿eh? Fue una progresión lingüística larga y no admitida por la Academia Española, todavía. Pero dicen que sí, en cualquier momento. ¿Mutaste de León a sapo? De Napoleón a sapoleón. ¿Por qué Narcoleón? Porque por mi acento francés mismo hablaba en inglés. Ligero acento gabacho. Muy ligero, ¿eh? Nadie me diga el contrario, que soy muy, muy, muy sensible y me pongo a llorar por cualquier cosa. Vale, háblame un poquito de tu faceta militar. ¿Cuándo entraste ahí en el mundo militar? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo empezaste del mundo militar? Entré, porque no quería hacer la mili. Pero me lo monté tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que, bueno, cuando me presenté en Francia, porque tenía que presentarme ahí, no conseguí no hacer la mili, todavía se hacía mili en esa época. Y debido a los idiomas que hablo, forma de que tenía que subir y viajar, todo esto, me convirtieron en entrar a la intensidad militar. Y entré, firmé cinco años. Es un proceso muy largo, si te lo cuento, son cinco horas de entrevista. ¡Y acabará, Fónico! ¿Cuántos idiomas sabes? Pues yo hablo tres dialectos africanos y nueve idiomas. Han contado contigo, yo he visto, vi el documental tuyo de Amazon Prime, creo que todo el mundo te hemos conocido por ahí. ¿Han contactado contigo para hacer series, películas o algo de esto? Sí, sí, bueno, acabo de rodar hace un mes en Ibiza un programa para televisión inglesa. Hay una segunda parte ya de esa poesía número dos, que voy a salir al principio del año. Pero bueno, yo vendí la imagen, no sé cuándo me sacarán. Y voy a salir muy pronto, muy, muy pronto. Habré muchas sorpresas. Muchas sorpresas. ¡Uuuh! Oye, te espero en Ibiza en marzo, ¿eh? Habrá que grabar algo chulo, chulo. Vamos a grabar algo chulo, chulo. Vale, te voy a hacer una pregunta, porque claro, está claro que quien haya visto alguna entrevista tuya o ese documental sabe que tienes mucho, mucho, mucho coco, ¿vale? Supongo que habrás visto la serie muy famosa de Netflix, La Casa de Papel. Sí, sí, sí. No, bueno, no, veo muy poca televisión. He visto episodios saltados. Entonces, además, creo que eran varias series, varias temporadas. Bueno, he visto poquito. Conozco más por la imagen y por el velación que por otra cosa. Pues, ¿quién sería más listo, el profesor o el sapo? El profesor, por eso es profesor. Yo sería simple alumno. Tenía que aprender. ¿Seríais buenos compañeros? He sido más listo, porque yo acabé bien, de momento. De una forma u otra, todos los acabamos muertos. Es solo una cuestión de tiempo. Va a salir varias veces por ahí, Casper, porque hiciste varias cosas. ¿Cómo te conociste con Casper? Ayudándolo a escapar de una cárcel. ¿En qué cárcel? En Bélgica. De un tribunal, actualmente. De un tribunal. Yo no lo conocía, era amigo de amigo. Me propuso un día atacar el tribunal. Atacamos el tribunal, lo sacamos de ahí. Y me divirtió, porque una hora después estábamos comiendo un restaurante de Bruselas. Me extrañó el personaje, después no lo vi nunca más, porque era amigo de amigo. Yo solo fui a acompañar a un amigo a hacer algo que para mí era divertido. Luego, ¿cómo volvisteis a tener otra toma de contacto? ¿A trabajar juntos? Ah, por muy mal. Él estaba en Sevilla, yo estaba en Madrid. Me molestaba en mis negocios, porque era competencial. Yo no sabía qué era él. Mis intenciones contra la persona que me molestaba no eran buenas. Y cuando lo fui a ver, vi que era él. Entonces, en vez de guerrear, decidimos asociar en algunas operaciones. ¿Nunca tuviste ningún roce fuerte con él? En plan de... ¿O siempre lo habéis estado de la mano? Nos llegamos a disparar. Me intentó apuñalar. Hasta enfrente de su casa, en Marjalaonda. Yo le puse una bomba bajo el coche, que desgraciadamente no explotó. Y luego eres súper colega, si volvéis otra vez a operar juntos. Bueno, sí, sí, por supuesto. Bueno, eso son parejas. Él nunca ha soñado con matar a su mujer. Tú escuchaste, no sé si alguna vez has escuchado, se ha dicho que de pequeño del colegio se decía los que se pelean se desean, ¿no? Yo no sé, pues no eran peleas. Yo solo están sentidos a domicilios. Normal en mi mundo. El día que falleció, ¿cómo lo viviste tú? Yo lo vi por la mañana. Y estaba más o menos bien, porque contrariamente a lo que la gente piensa, él no falleció ni de su operación, ni del cruce amestroso medular, ni del transporte medular. No falleció de una infección hospitalaria, de Staphylococcus. Se murió muy rápido. Sí, fue por culpa de un microbio, ¿no? Sí, un microbio hospitalario. Justamente lo decías tú en la serie, no me acuerdo que decías no te han matado a los tiros y te mata un microbio, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca te confío en la gente pequeña. Pues hermanos. Vale, vamos a ir entrando. El robo más famoso de Jekla. Qué casualidad que justamente íbamos a grabar ayer, día 23 de diciembre, pero justamente a John él vive en África, se le iba todo el rato el internet. Y hemos grabado hoy, estamos grabando en Nochebuena, y él dio ese robo el día de Nochebuena del 98, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Un muy buen día. Muy buen día. Bueno, el día de Nochebuena no fue bueno porque había que trabajar. Y trabajar, trabajar, a mí esto no me gusta mucho, ¿eh? Para el progreso del trabajo con los televidentes. Bueno, hoy es un día especial también, ¿eh? Hombre, hace hoy 25 años, ¿no? ¿Esto? Sí, exactamente. Mi hijo no había nacido. Exactamente, sí, 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 sí. O sea que hoy digamos que es la boda de plata. Sí, sí, puede ser. No sé, no tiene mucho de boda, se me ha ido fatal, ¿eh? Además, no me hables ni de boda ni de divorcios, que empiezo a temblar, ¿eh? ¿Cómo te enteras de lo del Banco de Yecla? ¿Cómo llega esa información a ti? ¿Cómo se inicia ese palo? Pacto, pues yo no pensaba hacer nada este año porque estaba muy bien económicamente, estaba haciendo negocios de armamento en Sierra Leone. Y viene Ángel y me dice, cuando vengo a España, me dice, necesitamos dinero. Y yo dije, pues serás tú. Y digo, yo y mi equipo. Digo, pues vamos a ver qué se puede hacer. Para que tú, bueno, me pasen unas buenas novedades y un buen año nuevo. Y me dice, tengo una información. Hay mucho dinero en un Banco de Yecla. Digo, coño, ¿dónde está esa mierda de Yecla? Digo, no, no sé dónde era, ¿no? Me dice, geografía española, por lo justo. En Madrid, Barcelona, Sevilla, Malveya, Ibiza. Me explica que hay muchas fábricas de muebles que tienen información que hay dinero en un banco. Pensa que nunca imaginamos que hay tanto dinero. Nosotros íbamos a por 400 millones de pesetas, más o menos, a dividir. Su equipo y él me deben dinero. Entonces yo me iba a llevar a la parte más grande, entonces acepto. Montamos la operación, al montar la operación con su equipo, yo monté la operación con el mío. Yo, a partir de la arma, en la parte más física, preparamos esto, decidimos una fecha, fecha 24 de diciembre, la habitual, para que Santa Claus esté ahí para todos, que reparticione los bienes. Y eso es casi comunismo, y decidimos actuar al 24. ¿En euros? ¿Cuántos euros más o menos calculas que robasteis? Bueno, eran 2.700 millones de pesetas. Serían los 16 millones de euros, que no me confundo. Depende de cómo lo calculas, porque si lo calculas, la presión del euro de la época, justo cuando cambió, un euro era 156 pesetas. Si lo calculas con neblación o inflación, y todo esto, pues serían más o menos como... 30 millones de euros. Vale, tú dijiste que, bueno, aparte que había muchísimo más dinero del que tú imaginabas, y os llevasteis todo lo que pudisteis y más. ¿Cuánto más o menos, por decir una cifra gorda, crees que había allí? No, ¿cuánto había? No sé, nosotros nos llevamos 2.700. Piensa que, por cálculo habitual, las casas, ¿cómo se llaman? Las cajas de seguridad solían tener 10 millones de pesetas cada una, normalmente, por orden general. había mucho más o menos calculándose que tú lo que dices, que una caja mejor había algo, otra no había nada, así, ¿no? Más o menos. Vale, pero más o menos, por decir una cifra así a lo loco, calculando lo que robaste y más o menos, calculando por 3, por 4, por 5, ¿cuánto dinero crees que podría haber? Pues ya había 4.000 millones, 5.000 millones de pesetas, pero no lo sé, eso es como el Kinder, Kinder Surprise, que la caja lleva su sorpresa. Vale, te voy a hacer una pregunta que creo que es clave. ¿Piensas que el sapo, hoy a 2023, podría haber hecho los mismos robos con la tecnología que hoy hay? Preparándome más, pues seguramente sí, hay que adaptarse a los tiempos, más difícil, pero lo que es difícil para uno no es imposible para otro. claro, imagino, igual que también la policía desarrolla tecnología, tú también puedes desarrollar otra tecnología, ¿no? Por supuesto, siempre hay que estar dos pasos antes. John, ¿ahora mismo de qué trabajas? ¿Trabajar? De mis rentas, de lo que hice, bueno, ahora trabajo realmente, no estoy en el plomo, vendo metales preciosos, exporto, importo metales preciosos, tengo un mercado grande, drones militar, y material militar. ¿Qué material tuviste que utilizar? Se ha contado que estaba en el banco trabajando, que es lo más importante. ¿Teníais gente dentro? No, no, no viene dentro, pero digo, yo estaba muy importante, porque ellos permitieron el banco estar abierto. Es verdad, es verdad, había gente arriba, ¿no? Vale, ¿Cuántas horas tardaste en hacer el robo este? Semanas de preparación, dos, tres semanas de preparación, y después 48, 70 horas de trabajo, normal. Penetración, alarmas, romper muros, cajas, irnos, es un trabajo muy duro, no lo reconoce de la seguridad social, pero nos tenía que dar un subsidio de desempleo con la que vamos. ¿Te costó mucho desactivar las alarmas? No lo sabré nunca, nunca lo diría de saber, porque yo tenía unos sensores para saberlo, nunca saltaron, nunca sabré si estaba puesta, nunca sabré si la desconecté al principio y después estaba desconectada y seguía luchando por ella, o si la desconecté al final. Nunca lo sabré, eso siempre ha sido un, tenía un problema con las luces verdes y amarillas que tenía encima de la mesa de ordenador. Dejasteis la perforadora allí abajo, ¿no? Bueno, yo no dejé nada, dejaron ellos, pero hacía falta bolsas y bolsas o dinero te son más, será mejor llevarse el dinero que la perforadora, mismo pensándolo a una siga mejor, económicamente. ¿Crees que fue un error hablando policialmente dejar la perforadora allí? Hace un error a nivel de poderse regarado, sí, a nivel económico, no. ¿Luego después de ese robo? Para mí, porque yo no tuve consecuencias, Ángel se tuvo consecuencias, otro par de personas tuvieron consecuencias económicas, yo a mí no tuve consecuencias. Bueno, sí, perdió un piso por culpa de Ángel, pero eso era riesgo, no era su culpa, era nuestra culpa. ¿Por qué perdiste un piso? Porque hicimos mal la documentación, se demostró bien la proveniencia del dinero y pensaban que el piso estaba todavía su nombre cuando era mío. Pero bueno, son cosas que pasan, se gana siempre. Una persona del equipo de Casper, luego, recién robar, con los billetes llenos de fango, ¿se fue y se compró o se fue a un Ferrari o algo así? ¿Se fue a la casa de Ferrari o algo así? ¿Se compró un Ferrari? En todas las familias hay un idiota, ese era el idiota de la familia. ¿En qué cabeza acabe irse con doscientos y pico mil o trescientos y pico mil euros en billetes, en dinero negro lleno de barro? Te repito, siempre hay un idiota en la familia. En todos los pueblos hay un idiota y una cigüeña. No, la cigüeña se va, el idiota siempre se queda. O sea que siempre hay un idiota. ¿Eso fue, crees que el inicio de la investigación para que... ¿No? No, no, la investigación era seguro que nos iban a investigar, eso era algo seguro. ¿Por qué? ¿Por el tipo de trabajo de que no había más especial de personas que me hicieran? Por el modus operandi, era obligatorio. En ese época no había otros equipos que hiciesen lo mismo. ¿A nivel mundial, más o menos, los equipos que tú pudieras detectar, ¿cuánta gente había de la misma calidad que vosotros o superior que pudiera hacer los mismos trabajos que vosotros? Nego mundial, ni idea. ¿O europeo? La gente no suele poner en su página de Instagram. Ya, pero bueno, al final entre los malos os conocéis un poco, ¿no? Yo conozco muchos malos, pero... no lo sé, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Si tuvieras que coger de todos los... de hacerlo por su conocimiento, muchísima gente dispuesta a hacerlo y a tomar el riesgo de hacerlo, no sé. ¿Cuál dirías que fue el mejor trabajo que hiciste en toda tu carrera? Retirarme. ¿A qué edad te retiraste? Me retiraste los 15 años y fue la mejor idea que tuve, el mejor trabajo que hice fue retirarme. Aprendí a ganar más dinero legalmente que el que grababa y legalmente. ¿Cómo es la vida de John una vez que dejaste ya esa vida? A nivel de tranquilidad, de paz, de eso. Todo paz y amor. Estoy pensando en el fondo una secta. Amas los animales, ¿no? Lo hablábamos anteriormente. Cuéntame un poco de ti sobre esta faceta. No me vayas a poner a la costa de isofilia y no me malinterpretes, ¿eh? No me vayas a malinterpretar más que una de TVTQ, F6495, ¿eh? Algo los animales pero de forma respetuosa. Cada uno ama a los animales como quiere, ¿eh? Ah, pues sí, ok, ok, ok. Ok. Te lo diré, tengo una jirafa que está mirando el programa y se está enamorando, ¿eh? Oye, por curiosidad, ¿cómo tienen el aparato una jirafa? El aparato no lo sé, pero ninguna mujer puede competir con una lengua de jirafa. Si te mando fotos de lengua de jirafa, 25.000 centímetros de lengua que mueven todos los centígrados, maravilla, maravilla. Bueno, ahora, volviendo, tienes un safari en casa, ¿no? Bueno, tu casa es un safari, mejor dicho. Sí, bueno, yo tengo una casa con mucho espacio y me dedico a proteger en general rinos segundes. Tengo 269 rinos segundes en casa. En un estudio de 35 metros cuadrados en París. Sí, es muy curioso porque cuando estuvimos hablando, ya te digo, estuvimos, hemos tenido varias llamadas y tal, y claro, eres un gran tipo, o sea, eres una persona así, al menos, de primer contacto eres un gran tipo y hemos tenido mucho cachoneo, tal y que cual, y me llama la atención porque después de tantas cosas malas que has hecho, al final tú crees que una persona es mala 24 horas, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que tienes un amor muy profundo sobre los animales, ¿no? O sea, amas con locura a los animales, los proteges, dedicas mucho tiempo en fotografiarlos, en hacer vídeos con ellos, ¿te encantan los animales? Sí, es decir, porque hay un momento y cuando te das cuenta, al final somos todos animales, ¿no? Al final somos el animal más tonto de la tierra, ¿no? Somos el más estúpido que hay, somos el único animal de la tierra que paga para vivir, empezamos a pagar antes de nacer y seguimos pagando después de morir con encierros y esos rollos, ¿no? Tú nunca has visto un cocodrilo entrar en un bar y pedir una cerveza o comprarse un Ferrari, a que nunca lo has visto, ¿no? Pero, te das cuenta que, bueno, los animales, pues hay mucha gente que se han dedicado a hacerse bolsos con su corazón, algunos idiotas que pensan que comiendo o inhalando cuerdo de rizno cerrón que al final es pelo o uña muerta es que la tienen, van a tener una polla de un metro veinte o que van a comerse de cáncer y que maten a esos bichos que son de vía de extinción por placeras idiotas inmediatos, perdón, ni inmediatos porque no son reales, hay que defenderlos si tú quieres que alguien de tu descendencia pues los vea algún día en otro lugar que no sea un solo o una foto. John, tú me dices que tienes una vida más tranquila pero hemos estado, ya te digo, llevamos días hablando y tal que cual y me decías cada dos por tres, espera que tengo furtivos, espera que no sé qué y te ibas mosqueado. Eso es una vida tranquila, tío, o sea, qué pasa, estás todo el día de caza pero ahora de caza de humanos, ¿no? Sí, pues bueno, sí, sí, yo no necesito adrenalina, sin adrenalina no vivo porque estoy con paracaídas, con tiburones, me lio a tiros con cazadores, normal muchas veces de forma personal aunque tengo un equipo muy preparado para hacerlo y yo necesito adrenalina, sin adrenalina no vivo. ¿esos malos cuando intentan matar alguno de tus animales luego son pósteres para tus leones? Los leones lo comen mierda. Muy buena esa, muy buena esa, total. Cuando detienes, por ejemplo, o captas un furtivo de estos, ¿cómo actúan ellos? Bueno, al principio era el gato del ratón, entonces yo los capturaba, los atacaba a la policía, pagaban un pequeño soborno y el día siguiente estaban libres. ¿Qué tal tú? Después me empezaron a disparar, dejaron un ranjar mío inválido, entonces tomé medidas más drásticas. Aleluya, amen, chalas, chubay, chau. Bueno, pero al final es que tienes que tomar ese tipo de medidas, a ver, es que ahora mismo a mí me sorprende todo eso, pero claro, porque vivo en España y en España se vive muy bien, pero es que tú vives allí, todo el mundo viene en furtivo, van armados, van tal, al final están atacando tanto a los animales como a ti, a tu gente, al final te tienes que defender, ¿no? Sí, sí, pero te digo una cosa, si fuese más legal y me encontré un picoquete a la gran vía, también le dispararía como se gustó, ¿sí? Sí, si ahora mismo, por ejemplo, imagínate, yo me voy a África, ¿vale? Y de repente me voy por la montaña y aparezco de fondo por ahí en tu casa, ¿qué harías? ¿Qué haría? Para encontrarse una novia. ¿Qué tipo de novia? No sé, aquí no hay gorilas, o sea que no sería una gorila, pues te encontraría una novia, pues a lo mejor tienes buena pinta, te encontraría una gorda así, que me pague por horas, ¿eh? A ver, John, tú has visto muchos animales de cerca, mírame a mí ahora mismo, ¿qué novia animal me pegaría? Una novia animal te pegaría, no sé si corres rápido o no, ¿eh? Aún un chimpanzé, chimpanzé en el cielo, podrías dar a la talla. Me gusta, me gusta, son cariñosas, la chépace. Hay gente que dice que si no las he probado, ¿tú qué opinas? Me han dicho que vas mucho al sol de noche. Me gustan peluditas, me gustan peluditas. Ah, te gustan peluditas, ahí estás, ahí has ganado, has ganado, porque ninguna chimpanzé se va a afeitar por ti, eso te lo aseguro, ¿eh? No te tiras ni nada, son como las italianas, te dejan pelos bajo el brazo, y ya, esto es muy feminista, esto es muy, muy feminista, todo esto es, cosas de ese de feminismo con pelos bajo el brazo que parecen que tienen bigote, pero chimpanzé no van a ser. Yo me quito todos los pelos, entonces, ahí pasaré a ser yo la mujer de la redacción. Tú llegarías a ser la mujer de la redacción, estarías dominado por una chimpanzé. Te podrías hacer la vacía, la casa, buscar los plátanos encima de los árboles, buscar hormigas del suelo, madre mía, el hombre dominado, madre mía. Volvemos con Esther Koplovich, ¿cómo empieza todo esto? ¿Te ha pasado de un chimpanzé a Esther Koplovich? ¿Cómo vas a tener poder en España? Ay, 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 yo la llame la cati, que así me hace un pleito, pues imagínate, tú hablas de ella como un chimpanzé, madre mía, de tu canal de televisión, la mujer tiene poder, te lo vas a cortar. Jones. Se retira lo que has dicho. Pon dos temas en medio y hablas de ella, porque ahí lo tienes podido. Vamos, hablamos de Esther, cuéntame. Esther Koplovich, ¿cómo te enteras? ¿O ya la seguías? Antes de todo, yo he visto lo de la televisión. Esther Koplovich es una persona que me cae bien, me sigue cayendo bien, una señora con mucha clase, que compré con su palabra. Tuvimos un roste muchísimo tiempo antes, por un tema económico y le dije personalmente, te joderé porque nada más te duele. Esperé ocho años y cumplí con mi comienzo. Yo siempre cumplo, en bien o en mal. O sea, que ya estaba planeado, digamos, hacía ocho años atrás. Sí, no sabía todavía lo que iba a hacer, pues tampoco no le iba a hacer algo físico, tampoco no le iba a disparar, no le iba a hacer nada, era algo que le molestase. ¿Qué te puede molestar más si pones una empresa que se llama Falcón, que vas a poner en bolsa en septiembre? Que tiene una empresa de seguridad muy grande que realmente no le afectó porque sigue siendo una empresa que tiene todo el metro y grandes partes de las compañías españolas. ¿Qué te puede molestar más? ¿Que te roben tu propia casa con 22 guardas de espalda? Esto joder. Por lo menos lo espero. A punto que no creo que le haya jodido tanto, pero bueno, por no estarlo de ello. Según la televisión, yo no sé si es todo 100% como contases en el programa, no lo sé. Entonces, quiero que lo digas aquí. Allí en el programa dicen que empezaste con el guardia de seguridad, vale, pero ¿cómo averiguas que ese tío trabaja ahí? Me dije yo al principio la información es muy importante. Si yo necesito información la voy a tener. Voy a saber quién trabaja ahí, quién no trabaja ahí. ¿Quién entra, quién sale? La gente no dormía ahí. Eso es un seguimiento, ver qué es. Yo tengo, te repito, yo tengo tiempo y dinero y muy mala leche. Imagínate, es lo que puede ser la mezcla de esto. ¿Ese tipo de información de dónde se suele conseguir? De acuerdo. En este caso, de la propia gente. Si en el seguimiento de las personas tú sabes quién entra, que sale, buscas el más débil en clave eliges uno, podría haber elegido otro o podría haber elegido esto y podría haber fallado. Para hacer este tipo de trabajo de rastreo, ¿cuánto tiempo estuviste? Porque claro, para averiguar las personas, hacer un seguimiento, la familia, los horarios, ver el más flojo. para preparar a este chico hacer lo que yo quería desde el primer día, tres años. Sí, bueno, pero hasta que le colocas la mujer, hasta que sabes que se va a ser tu víctima, ¿cuánto tiempo? Pues había, él podría haber cambio de trabajo, bueno, había muchas posibilidades porque no todo el mundo trabajaba para este acto del tiempo. Un año, seis meses, eso no es lo más complicado. ¿Al tipo lo compraste o lo engañaste, lo romantizaste con el dinero? Lo alquilé, lo alquilé, lo alquilé, lo alquilé, imagínate, se lo hubiese comprado todo el día que sigo manteniendo hoy en día. No, no, solo el alquilé un gatito. ¿Te gastaste una media de unos 100.000 euros, dijiste, aproximadamente? Sí, posiblemente, yo sé. ¿Vale, pero en el programa dices eso? Él por 100.000 euros la pasaron bien, uff. Imagino que nunca fallo tanto en su vida ni a tres días después. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, cuéntame algunas historias, ¿qué tipo de cosas le invitabas o qué tipo de planes hacías con él? Yo le daba mi tarjeta de crédito, lo dejaba en vista con un montón de pibonas que él estaba seguro de haber conquistado. ¿No? Hablamos de muchos animales. Mira, me encontré una garrapata a la pierna. ¿Qué haces? Eso es África, This is África, ¿no? O sea, no lo sabía que eso lo ponéis así. Sí, sí, sí. Cuéntame lo del chico este, ¿qué tipo de planes entonces hacían? ¿Le dejabas tu tarjeta tipo de coches, por ejemplo, le dejaste conducir? No sé los que tenía en el momento, seguramente, Ferrari, Walvois, Porsche Cayenne, no me acuerdo, los que tenía, pues ya conducía lo que yo tenía. Yo para llegar a mis objetivos me da igual, con eso está asegurado que si lo rompe pues lo paga el seguro. ¿Ha vuelto a tener contacto con este chico? Creo que no quiere tener contacto conmigo, no sé por qué. Me encantaría evitarlo hace nada, pero no creo que, no sé, no creo que yo le caiga muy bien, no sé por qué, no sé, no sé, no sé, no sé. Creo que nos con último, ¿no? Pero la verdad, sí, después del robot, sí, tuve muchos contactos con él. supiste que estaban haciendo obras en su casa, ¿cómo te enteraste que hacían obras en su casa? Te enteraste por este chico, ¿no? Cuéntame, paso a paso, por favor. Sí, me te repuesto el chico, vi que hacían obras, de las formas, cuando ves obras en la casa, pues sabes que están haciendo obras desde fuera y ella estaba agrandando su piso, entonces se veía y este chico me dijo que estaban haciendo obras. ¿Y cómo se te ocurrió entonces? ¿Ya tenías el piso alquilado o miraste? en este momento no había alquilo no había alquilado un piso por la empresa francesa, gente que trabaja para mí, pues se le puede hacer solo robar el piso, tampoco hay que ser un ingeniero para robar un piso, sino todos los cacos que hay en Madrid se me viene de hablar. Esto fue una operación muy fácil, lo que era difícil era no ser pillado y conseguir sacar tantas obras de tal tamaño sin estropearlas. Esto era el reto. Claro, eso te iba a decir, porque tú explicabas en el vídeo, claro, todo esto las puedes romper, las puedes crujir, le puedes hacer un montón de daño a las obras. Son las películas que ven despegar de un cuadro de un marco y van lo redondo. Si sacarías todo el pigmento, son pigmentos antiguos, normalmente, saltarían, romperías el cuadro, nadie en la tierra te lo podría restaurar, sería imposible que te va, ¿dónde vas a encontrar un restaurador que trabaja para buceos, trabaja para el gobierno, para gobiernos, para... sería imposible, imposible. Vale, tú robaste, creo que fueron 19 cuadros. Sí. Vale, entre ellos, ¿qué cuadros estaban? Había dos Goya, un Juan Gris, un Sorolla, dos Bruegel, un resto no me acuerdo. Y había un total de 50 y tantos cuadros allí en su casa, ¿no? Sí, había más. ¿Qué tipo de cuadros habían allí? ¿Te acuerdas? No, me acuerdo, me acuerdo los que me interesaban más. Por su tamaño, por su interés, también porque tenían cuadros religiosos y yo no tenía mercado para ningún cuadro religioso. ¿Cómo funciona el tema del mercado? tú ya hablas anteriormente con la gente, ¿qué tipo de cuadros se interesan, etcétera, etcétera, para una vez que tú robas ya directamente lo colocas? Tenía un mercado de coleccionistas y de forma de sacar cuadros entre el cual. Esto lo tenía ya. No era la primera vez que yo robaba arte. Sí, has robado arte por todo el mundo, ¿no? Más o menos. Si tuvieras que decirme una... Soy un artesano del arte. Si tuvieras que decirme una cifra más o menos, ¿cuántos cuadros crees que te has podido agenciar? ¿En mi vida? Sí. No, no sé. No, cien, cien, ¿y eso equivalente en euros son? Ni idea. Si no, antes de que yo el dinero me lo que estaba en placeres inmediatos, entonces me lo daban lo que estaba antes que me lo coja a la policía. O sea, normalmente no me lo corría a policía por si acaso. Todos los cuadros han salido en su marco, por esto no tuve nunca más multas por el... ¿cómo se llama patrimonio nacional? No había un solo roce en ningún cuadro, un guardia dormido, otro maniatado, ¿no? Y también ligeramente dormido. Ellos no tienen la más mínima idea de lo que voy a hacer. Hago entrar un coche robado con placar que sabe que son robadas para que lo vean las cámaras de los edificios de al lado. Hago entrar este coche, este coche entra como vacío, una camioneta monovolumen y después de media hora hago levantar las cajas que están en el suelo de la camioneta, salir la camioneta, o sea que todo el mundo se imagina que los cuadros han salido por ahí cuando la realidad pues los he llevado un piso a 100 metros a la misma urbanización a 100 metros de Stakoprovich. ¿Luego tuvisteis problemas con ese vehículo o no? Vehículo, no, no, se quemó y se dejó por ahí. El vehículo tenía que ser encontrado. Cuéntame el proceso, una vez que te los llevas los cuadros de allí, ¿qué pasa? Cuando me llevo los cuadros de ahí pues se queda en el piso y me voy a dormir tranquilamente. También tenemos derecho a unos sueños agradables de tener bonitos sueños. ¿Cuánto tiempo están ahí en ese piso? Usted que lo montó de tiempo porque normalmente los cuadros debían de salir del país muy, muy rápido. El problema que hubo es que el 11 de septiembre el señor Bin Laden tuvo la idea de exportar las torres gemelas entonces los cuadros no pudieron salir porque perdieron los clientes. Cerraron todo, puerto, tierra, cerraron todo. Todo era complicado así es imposible viajar con esos cuadros. ¿Cuánto tiempo tuviste que tener esos cuadros escondidos entonces? ¿Un año y algo? ¿Un año? ¿Y por qué lo soltaste al mercado? ¿Fue por culpa de Casper? Porque Ángel me convenció de sacar porque él no tuvo ninguna participación en este rumbo. Pero sí la tuvo en el momento de la venta. Me quiso ayudar a venderlos, yo no tenía otra vez prisa. Si fuese por mí pues a lo mejor los tendría todavía o habría encontrado otro momento para venderlos. ¿Por qué cediste? Pero entonces, ¿por qué cediste a venderlos? Yo no cedí, porque tuvimos una decisión, yo no digo que el comité un error, pero yo puedo decir que sí o que no, pero ¿por qué? Por avidez de dinero, por avidez de dinero. Si tú me dices que me vas a dar 15, 20 millones inmediatamente por un cuadro que tienes alguien para venderlos, mejor que tener los cuadros o colgados con unas paredes, pues prefiero el dinero. Exactamente. El error no fue de error, el error fue mío. Ya. Vale. Cuéntame entonces cómo inicia la operación, porque claro, no podíais colocar los cuadros, tal, 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 tal. ¿Cómo tenéis la primera toma de contacto con la policía, con el CNI, con la inteligencia? Con la inteligencia. La política no tuvimos ni contacto en este caso. La mitad de España sabía que yo tenía los cuadros. ¿Sí? Y la otra mitad lo imaginaba. ¿No? Pues me seguían bastante, me gustan un poquito, pero bueno, yo no tengo un costumbre, tampoco lo tenía de si la señora especial. Y me, como te vas, me cogió una primera vez, me soltaron, para intentar intimidarme, pues me cogió una segunda vez, me soltaron en el segundo día. Yo nunca no hay que no tenerlos, ¿eh? Lo que yo quería era ser un acuerdo. ¿Cómo viviste tú entonces todo ese tiempo? ¿Viviste en plan mal, con presión, o cómo viviste tú? Yo muy relajado, los que estaban con presión eran la policía. Estaban muy relajados viviendo mi vida normal. Claro, también es que, aparte de la presión que ejercerían, supongo, Koplovich o su equipo, es que cualquier policía por tener ese mérito, todo el mundo quería llevarse ahí su granito de arena, ¿no? Sí, porque piensa que después uno de los policías que trabajó en esta operación acabó siendo el jefe de seguridad externo. todo el mundo quería medallas, no solo policías, gente, gente, gente secreta, hasta israelí, un amigo de ella, que era el jefe secreto israelí para España, Portugal, Italia, todo el mundo quería tener algún beneficio o profesional o económico en ese negocio. Pero bueno, yo seguía viajando, haciendo mis negocios en otros países y viviendo muy tranquilo. A mí me gusta el arte, por mí podría haber viguado los juegos. ¿De dónde te viene ese amor por el arte? ¿Sabes cómo no sabes dibujar? Y no es capaz de pintar como Goya y quieres tener un Goya, pues tienes que robarlo. ¿Desde dónde? ¿Pero te viene de la familia o de dónde te viene ese amor? Siempre tenemos mucho arte en casa. Pienso que yo vengo de una familia noble, mi familia fue de 16 generaciones reyes de Polonia, o sea que entre lo que mi familia expolió y que lo resto robó legalmente del país, pues siempre tenemos mucho arte. Sigo teniendo cuadros, habiendo comprado boteros y cuadros, sigo comprando cuadros. ¿O sea que tienes sangre real? Otro día me corté, estaba intentando ver si mi sangre era azul y me di cuenta que era roja, pero dicen que sí, dicen que sí, que tengo sangre azul, pero no será la vena que corté, será la otra. John, para que nos enteremos, ¿qué diferencia tiene sangre real a tener sangre normal? ¿Sangre de plebeyo? ¿Sangre de chimpancé, como yo? Pregúntaselo a un testigo de Jehová. John, como ladrón, vamos a poner como ladrón, o como trabajador, ¿cómo te definirías? Como muy vago. ¿Sí? Yo trabajaba como Santa Claus, digo, una vez al año y la mentira. ¿Y cómo una persona que tiene tantas pocas ganas de trabajar y tanto tal, luego puede hacer un trabajo tan profundo, tan fuerte, tan completo? Hay que vivir y entre trabajar 300 días al año para un sueldo mediocre o que la gente abusa de ti o hacer 2-3 días de trabajo al año y poder vivir como un rey que elige yo. Yo elige opción 2. ¿Épocas más cañeras? ¿Cada cuánto más o menos solías hacer un trabajo? Una vez o dos al año máximo. Ah, máximo. A todos. Yo trabajé poco y hice pocas ganas. Cuando estaba en la armada pues hacíamos más, ¿no? Porque hacíamos los legales mezclados con los legales. Te digo, cuando vas a ver la serie vas a tener una gran sorpresa sobre mi personalidad. Háblame un poquito sobre esto, sobre el tema... No te puedo hablar, si te hablo de ello no tendrás sorpresa. Si te cuento algo te voy a matarte antes antes que publiques la entrevista y estás muy lejos muy mal, muy mal, muy mal. No me mates que tenemos que hacer una entrevista en Ibiza y tengo que ir a ver las cebras. Ok, 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 ok. Vale, volvemos. ¿Por cuánto una vez que pasa todo esto de los cuadros... Ah, bueno, te iba a preguntar cuánto te contentas, pero aún no me has contado. Voy muy rápido, voy muy rápido. Vale, ¿cómo pasa el proceso? ¿Cómo tenéis la primera toma de contacto? Tú una vez que vas al hotel la primera toma de contacto, ¿cómo es? Pues me detienen, me detienen, me mandan cuatro meses y medio a la cárcel, me sueltan y me condenan un año por un hurto. ¿Eres tú el que mantiene conversaciones directamente o es otra persona por correo? ¿Cómo funciona? No, no, fui yo, fui yo, fui yo y un abogado mío en esa época habló con ellos, habló con... que me está comprovisto en un bufete de abogado que se llamaba Burgos, ¿no? ¿No? Actualmente quemó porque estaba una torre que quemó después, Y hubo conversaciones entre ellos, la policía, gente mía y yo me venían a ver mucho a la cárcel. Vale, te cogen, os cogen y te condenan, te condenan, ¿cuánto a tres años? ¿En la cárcel de Soto de Real? Un año, un año, un año, un año. ¿Y cuánto llegas a cumplir? Cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio, vale. Lo de los tres años es que estoy tirando en memoria, ¿vale? Lo de los tres años es total. Eso es lo que he cumplido en toda mi vida por la mayoría del tiempo. Exactamente. La mayoría del tiempo era un cumplimiento... Tú lo verás en la próxima serie. Era un cumplimiento como estar y no estar. ¿Cómo fue para ti la vida en la cárcel? Adoré. Las mejores experiencias de mi vida las tengo en la cárcel. Me paso de puta madre en todas las cárceles donde he estado. Aprendí mucho más en el trío que aprendí en la universidad. Nunca he tenido ninguna mala experiencia, nunca he tenido así, repartí algunos bofetones educativos, pero nunca he ido a más. Y me gustó mucho, la verdad. Un lugar agradable en el que yo conozco es que es interesante. Te digo una cosa. Si me da preguntas de estar en la mejor residencial de viejos, ¿no? De ancianos, la mejor que puede haber en el mundo o acabar mis días en la cárcel, prefiero la cárcel. ¿Sí? Sin lugar a dudas. ¿Cómo es esto que has dicho lo de que repartiste bofetones educativos? ¿Cómo es eso? El turismo educativo es cuando alguien no entiende exactamente el mensaje, le aceleras el proceso de entendimiento con un ligeramente apasado en tus manos o el bofete. Eso, ¿cómo es? ¿Cómo lo pasas entonces del lenguaje verbal al físico? ¿No es una forma de...? Algo como... Entonces, la gente personal no entiende pues puede llegar a más, pero normalmente en mi caso si han podido entenderlo muy bien. Cuando dices las mejores experiencias de tu vida, que las has vivido en la cárcel, ¿qué tipo de experiencias te refieres? Ah, del jabón no, ¿eh? Del jabón no la pasé. Me falta esa, me falta esa. El jabón, la de chame para el jabón pues no. Pero, no, muy interesante de vivir en la cárcel pasé un muy buen tiempo, tuve muchísimo tiempo para pensar, para estudiar, para escribir libros, para... para meditar, para ser deportés, unas veces, donde fui pesado, fui pesado yo por un... Una vez, un señor garzón, me agarró muchísimo rachis, ¿no? Y realmente, cuando me arrestaron, me salvaron la vida. Yo había subido a 103 kilos de peso de pura grasa y frituras malagueñas y salí con 84 kilos de peso. Realmente, yo solo tenía un buen tiempo en la cárcel. Y me pasó muy bien. Además, me preguntaste a mis abogados, yo nunca era... Oh, va a ver cuando me sacas mañana, mañana, mañana. Yo sé que no tuve muy la gente. Vivía bastante bien en la cárcel, también, tampoco me puedo quejar. Muy buenos tiempos, encontré gente interesante con quien hablaba. Bueno, me pasé muy bien. El tema económico, ¿vale? ¿De dónde te viene? Es decir, tú ya tenías tu familia dinero, ¿de dónde te viene? ¿De dónde te viene? Un consejo de la vida marital, otro desastre, pero para hacer pasta me decían bien. ¿Cuál fue tu primer negocio, tu primera toma de contacto con la pasta? Con la pasta, con los espaguetis, con los que no tenía un año. ¡Qué cabrón! Bueno, con el dinero, con el dinero. Con el dinero, empecé a tener ideas de negocio muy joven, como viajé, empecé a viajar muy, muy joven. Me fui a Nepal, que fue la primera vez con mi padre, que tenía 5 o 6 años. Yo vi siempre la posibilidad de hacer hueque, de comprar algo, venderlo de otro lado. Siempre. Vale. Una vez que sales de la cárcel, ¿ya pasan de ti o te siguen molestando la policía? ¿Cómo funciona? ¿Qué te hacen? Yo sigo siendo casa mayor. No, pues una de las razones por las cuales no vivo en España, por lo que efectivamente yo conozco mucha gente del mundo delictivo y no delictivo. No. Sigo siendo casa mayor, entonces yo no me quiero arriesgar a fotografías que me pueden, que yo no hago nada ilegal, pero puedo conocer a alguien que se hace el tráfico de droga o cualquier cosa. No quiero fotos, sigo siendo casa mayor, sigo siendo alguien interesante para un policía poner en su cuello de casa y es una de las razones por las cuales yo no vivo en Europa. ¿Y ya no volviste nunca más hasta luego cuando te retiraste o cómo? ¿A delictivo? ¿Aquí a España? No, no, vuelvo a España muy a menudo, pero solo me quiero una semana y aviso con los vengos y aviso con los me voy. Pero me refiero a cuando, después de esa última vez, que el tema de los cuadros, ¿no volviste a venir hasta cuándo? Ah, no, no, he vuelto continuamente. Ah, sí, la última vez que estuve en España hace quince baterías o no sé ni más. Sí, pero bueno, estamos hablando de los cuadros, ¿cuánto haces? No te entiendo tu pregunta. No, mi pregunta es... Normalmente la policía, normalmente usaría la misma técnica con la policía, no entiendo tu pregunta, porque en tu caso realmente no lo entiendo. Repíteme la pregunta. Vale, cuando sales de la cárcel, cuando sales de la cárcel me dices que te fuiste de España, ¿no? No, 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 pues me iba y venía, me iba a delinquir, volvía. Ah, vale, llevabas una vida normal. Yo soy de otro país, tengo que vivir, tengo que vivir, tengo que vivir bien. Que cualquiera sobrevivir para mí me gusta vivir. Entonces, me iba a hacer mis negocios otro lado. John, ¿cómo es, cómo es eso que tú eres uno, si no el único o uno de los pocos que gana más dinero con los acuerdos que con los propios robos? Dije, la información, el negocio, que yo conozco mucha gente, sé elegir bien a la gente que no me explicaba en el reportaje mío, yo soy malo en todo, pues soy muy bueno en elegir gente. John, ¿cómo le iría a John si fuera presidente de un país? A mí muy bien, al país le iría de puta madre porque soy el presidente más corrupto del mundo. Que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, los tres, hoy, hoy, yo, te doy el poder, los tres primeros cambios que hace John. Yo, eliminar cualquier persona que no piense como yo. No dar ninguna oportunidad a ninguna persona que piense como yo. Y retirar, no puedo hablar de política en tu programa, no me conviene. pero, haría limpieza, mucha limpieza, para que sería Mr. Proper, con esto yo tengo un poco la pinta de Mr. Proper, ¿eh? No, de Don Limpio. Pues yo sería el Don Limpio de la política. Cuando digo cargármelos, yo les digo eliminarlos físicamente. Pero yo les haría tener una vida tan complicada que la única cosa que les gustaría sería emigrar a otro país. ¿Qué tal tu vida en Ibiza? Mi vida en Ibiza, placeres inmediatos, chochos a profusión. ¿Tienes mujer o estás casado o algo? Has dicho que no, que te ha ido mal en el amor, ¿no? Cuéntanos un poco. Tengo dos parejas, una en España, una aquí. Tenía tres, tenía una en Dubai, pues, harto de mí, me largo. La verdad me hizo un favor, pero, bueno, sufrí mucho, sigo sufriendo. No sé cómo pueda... Me dices esto, hasta el punto de ir. Me dejó. Bueno, bueno, no lloraré, pero si estamos... John, para todas esas mujeres del mundo que nos están viendo, ¿qué tiene que tener una mujer para que te enamore? Quiere irse. Quiere irse. Sí. Hoy por hoy. Lo que tenía que tenía una mujer porque me enamoré, pues, nunca me enamoré. Vamos a poner... Ahora vamos a tener un pequeño espacio del amor de John. ¿Qué tiene que tener una mujer? Vamos a poder... Vamos a pedir un deseo, que es Navidad, Vamos a pedir un deseo. ¿Qué tipo de mujer quiere John? ¿Qué tiene que tener esa mujer perfecta para John? La Mona Lisa. Solo me podía enamorado de la Mona Lisa. Tienes una obsesión pura y dura con los cuadros, ¿eh? Sí, es desplazada. La Mona Lisa suena mi vida. Si fuera la Mona Lisa una persona física, ¿podría ser tu amor? Totalmente. Nadie ha visto a Mona Lisa en pelotas, ¿no? En pelotas, ¿no? Es como una mujer con un vulcan, ¿no? Que la ves en pelota. Oye, el acuerdo más caro que hayas cerrado, ¿cuál es? El que no sepamos. No te lo puedo contar porque si no lo vas a saber. ¿A qué edad te retiraste John? Pues tengo ¿Cómo era? ¿Cómo era John con 20 años? Con pelotas. ¿Y de personalidad? Con pelotas y con un kilo que pensamos. Te mando una foto en la vida. En la vida. En la vida. Te mando una foto de mi hijo porque se parece a esta época. Pero te mando una foto en la foto. Te enseñé a alguien el otro día. Te estaba me miraba miraba la foto, miraba la foto. ¿Tu hijo? ¿Tu hijo de qué orígenes? Muy, muy lejano. Mi hijo viene de un pueblo muy, muy lejano que nadie conoce que se llama Maja La Onda que está a 10 kilómetros de Madre. No, lleno de pijos y pijas y los otros dos de orígenes por las mías. Más y todas las truñas que da Coca-Cola. ¿O sea que tu hijo es español? Español. Español, España como torrente. Como torrente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te llevas con él? ¿Qué tal la reacción con tu hijo? Bueno, ha tirado sus altos y sus bajos. Ahora está más o menos bien. ¿Cómo ha vivido él? Perdona que te pregunte esto, no sé si es una pregunta tal, ¿no? Pero ¿cómo ha vivido él que ver su papá en la gran pantalla? Pues la mala publicidad, la mala follía o más, yo qué sé, la mala salud para eso. No sé, pero a lo mejor puede ser que no le guste o puede ser que lo vea y diga, hostia, por dentro de lo malo, joder, ha sido... No creo, no creo, no creo, no creo, por lo menos por lo que él dice, no creo. No creo que lo ha tratado porque siempre lo ha sabido. Yo nunca escondí en mi vida a nadie, solo la policía. Pero bueno, yo nunca he ido de monja ni de buena persona ni de nada de esto. Tengo mis negocios. ¿Cómo lo vivía entonces tu círculo cerrado? ¿Cómo lo vivía entonces este tipo de vida? Con mucha pasta. ¿Y la pasta hace que...? ¿No? La pasta hace que a todo el mundo le guste el dinero, ¿no? Entonces, ¿alguna vez por si hubo un padre gangsta que un padre fontanero? Entonces, ¿el dinero a veces pesa más que las penas? ¿Las penas de qué? Las penas, por ejemplo, me refiero a que, pues eso, lo que tú estás diciendo, pues si tengo un hermano, o tengo mi mamá, o tengo mi papá que es malo, pero trae mucho dinero a mi casa, pesa más el dinero que la... En el 2023, yo creo que el dinero es más importante. Hoy en día, realmente, tú eres lo que tienes, no eres lo que eres. ¿Cómo lo vives? Claro, tú eres una estrella mundial, ya, eres una estrella mundial, ¿vale? Y lo que tú dices, tú eres lo que tienes, ¿no? Vale, pues tú mejor que yo lo sabes que este mundo está yendo de lagartijas. ¿Cómo lo vives que te vean como un dólar? ostras, lagartijas, ostras, son los animales pegajosos, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy, muy, muy solitario. Entonces, aunque yo actuaba con gente y todo esto, yo no confraternizaba con nadie, ¿no? Yo tengo, yo nunca he sido alguien fiestero, nunca he sido alguien que se drogue, empecé a vivir con 36 años, empecé a drogarme, tomé alguna vez coca, o probé drogas con 36 años, empecé a tomar café con 36, nunca fue un círculo en mi vida, nunca he fumado un poco en mi vida, entonces, me dediqué más a hacer deportes extremos, a tener una vida un poco diferente en el círculo de personas del mundo delincuencial, ¿no? Entonces, bueno, yo no tuve muchas estanguijuelas y cuando las tuve es porque yo las quería tener porque me eran útiles. Claro, eso es lo que te decía anteriormente que me llamaba mucho la atención de ti, el perfil de persona, ¿vale? Porque normalmente el perfil de persona de tu estilo, ¿no? O de tu género, de tu círculo, es lo que tú dices, están normalmente envueltas en dinero, en prostitución, en drogas, ya sea porque las consumen o las venden incluso, ¿no? Y me llama la atención que no, que tú eres un tipo muy sano, que adora los animales y que todo lo contrario a ese perfil de malo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención. porque tengo otros gustos, a mí, a mí me gusta, perfecto, imagínate, tú sales todas noches, te gastas 2000, vemos al día, con muchas personas que lo han hecho, son todas noches, tú estás, con este dinero, tú te compras dos, dos helicópteros, con las 144, yo prefiero tener un helicóptero, con las 144, que salió todas noches. Vamos a llegar ahí, primero, pero para cerrar este tema, cuéntame un poco sobre el tema de tus disfraces, te has tenido que disfrazar de mil cosas, de entreno, de mujeres. Eso viene de la armada, el cambio de personalidad, de personalidad, miles de veces, volviendo a la misma, 15 días después, volviendo a otro lado del mundo, sin otra persona, eso para mí es normal, soy camaleónico. Bueno, hoy en día, ahora mismo me fallaría, me moría ahora mismo, no podría hacerlo, si es algo que puedes hacer únicamente cuando tienes mucha, mucha memoria. Y con el tiempo, pues se te va a la memoria, como siempre digo, solo puedes mentir si tienes memoria. Alguien que no pierde la memoria, mejor dejar de mentir. ¿Por qué? Porque te tienes que inventar una vida, ¿no? Tienes que inventar una vida, construirte una vida, yo cambiaba de documentación, cambiaba de nombre, en nombre de algunos estados, en nombre de haciendo cosas, en el cual yo era una persona, un traficante de droga, después yo era un traficante de otra cosa, después yo era tal cosa, cambiaba continuamente y volvía a la anterior, lo que es más difícil, abandonando una y volviendo a otros 15 días y volviendo a otra a la misma un mes después. Para hacer esto tienes que tener memoria excepcional, cosa que hoy en día no tengo. ¿Cómo viviste entonces tu vida, tu paso por la Armada? Cuéntame un poquito sobre ello, sé que no quieres hablar demasiado pero cuéntame un poquito, solamente un poquito cómo lo viviste. No puedo, no puedo hablar mucho. Lo poquito que, lo poco que me puedas contar o lo que sea. Pues ahí aprendí, aprendí mucho de muchas cosas, aprendí desde abrir puertas hasta informática en ese punto, en esa época, porque me ha venido en los años 80, lo que se aprendía en informática, lo que se sabía de alarma, se sabía muy poco de informática y no existía ni los ordenadores personales en esa época. También salió, creo que en 84 salió el Amstrad y el IBM fueron los primeros, pero aprendí mucho, aprendí mucho de armas, aprendí mucho de peleas físicas, aprendí Krav Maga, aprendí muchísimas cosas, aprendí manejo de armas, manejo de helicóptero, buceo, empecé a saltar en paracaídas, aprendí a hacer muchas cosas, y aprendí mucho de inteligencia militar, lo que para mí fue muy útil después. Después conseguí, seguí, seguí, aprendiendo de gente que era mejor que yo. Si pudieras contarme dentro de la Armada una operación, por ejemplo, que haya sido un poco complicada, te voy a hacer esta pregunta y luego, por ejemplo, una que haya salido mal, ¿vale? Cuéntame una, por ejemplo. que haya salido mal, pues fuimos a, sabes que Francia pone su nariz en todos los asuntos que no le importa, no, políticamente siempre lo ha hecho, piensa que en operaciones de antiterrorismo solo se habla de las que salen mal, nunca está hablando de las que salen bien, porque si salen bien, pues nadie sabe si tiene que ser ministra no se sabe que haya salido mal, pues nos fuimos a recuperar unas personas en la OTS, una familia en la OTS y yo espero lo único que salió. Hostia. ¿Y qué pasó un enfrentamiento armado? Como enfrentamiento armado, yo cruce el me congredando, no se me viola, yo tengo un tatuaje pequeño en el pie, en el cual hicimos nueve personas cuando tenía los 22 años, ¿no? Lo que era ilegal en mi grupo de la Armada y cuando tenía 29 años no creía a ninguno vivo. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Te llegó a pesar de alguna manera o algo? La gente va ni bien, ¿no? Si el resto de Navidad tienes que ir con las consecuencias. Como siempre digo yo, cuando lo sepa a nivel criminal siempre repito una frase que si no puedes con el castigo no cometas el delito. Pues en tu vida hay consecuencias, actos, consecuencias. Si tú no puedes con las consecuencias de lo que tú haces, no hagas nada. ¿Qué hay que hacer? Joder, ajedrez. Tienes razón. Ahora te voy a preguntar lo mismo, pero la complicada, que por un momento se haya complicado, que haya sido muy técnica y se haya complicado una operación. Pues un montón de ellas. Un montón de ellas. Alguna vez pues te encuentras un momento en el cual te descubren y cuando te descubren pues tienes que actuar o con psicología o con violencia extrema. ¿Te han llegado a secuestrar en algún momento o algo así? No, no me dejaba a secuestrar. Si me quieres coger a la calle si me vas a secuestrar a matarme aquí, yo no me voy a contigo. Por una razón muy sencilla porque tú lo que me puedes hacer a la calle me puedes apuñalar me puedes matar que puedes ir. Lo que me puedes hacer en una casa, en un bosque no tiene límite. No sé por qué lo he hecho. ¿Cómo es matar a una persona? ¿Cómo es hacerle daño a una persona? ¿Qué se siente? Depende de tu nivel del psicopatía y la relación que tengas por hacerlo. Depende. Si es una orden militar pues no sientes nada. Si empiezas a sentir mucho pues lo pasas a ella muy mal. ¿Pero cómo se entrena entonces para no poder sentir nada? Para quedar la mente en blanco. ¿Cómo se entrena gente con perfil psicológico para este tipo de cosas de eliminación y tal y cual pero es que el perfil psicológico adaptado a las necesidades que ellos tengan? Imagino, no sé, yo nunca tuve la cosa de elegir gente a nivel militar. ¿Crees que hay que tener un pequeño grado de psicopatía? Bueno, y me eso. Yo soy psicópata perdido. ¿Tú estás ahora mismo declarando que eres un psicópata? Ah, sí, lo he declarado con mucha honra. ¿Qué significa para ti ser un psicópata? Si no hay poca empatía con las cosas y con los asuntos ser capaces de hacer cosas que la gente limitada por sus miedos no pueden hacer porque la psicopatía te anivea el miedo. Entonces, si aniveas una gran parte del miedo a las cosas, te permite ir más lejos. Después, hay muchos tipos de psicopatas. Hay un psicopata chiflante que empieza a poñar la gente por la calle sin razón. Pero el carácter psicopático en una acción militar o una acción delictiva es importante. Sin llegar a ser un psicopata a un psicopata típico que ves a la tele. ¿Crees que un psicópata puede llegar a querer de verdad? O sea, por ejemplo, porque un psicópata que tenemos por psicópata nunca se suele poner en la imagen de la otra persona. No te confundas, yo me quiero mucho. ¿Te quieres mucho? Sí, sí. ¿Pero puedes llegar a querer a otra persona mucho? Sí, a mi imagen en el espejo. Después de mí no existe nadie porque tienes que una cosa nosotros vivimos nuevamente con ideas de hacer cosas. En realidad, tú naces solo, mueves solo. Toda la gente que van a ver los tuyos son su paisaje. Van pasando. Cuando tú vas a morir al mundo de las demás gente va a seguir. Tú tienes que pensar en tu propio mundo antes de pensar en el mundo de los demás. Tú solo pasas. Hay dos cosas, mira, en la vida hay dos cosas, solo dos cosas. Uno, es un tiempo que tenemos que es limitado y no sabes cuánto tiempo va a durar. Tú puedes morir al láser, tú puedes morir de un segundo a otro, yo puedo tener un clock cerebral y morir ahora mismo cuando hablo contigo. Puedo morir más tarde, puedo morir en un accidente, se me puede no abrir para caída. Entonces, esto no sabemos que no vamos a morir. Después es la energía. La energía llegas a 35 años en energía mengua. Entonces, tú tienes que intentar hacer todas las cosas que tú quieras y puedas hacer el tiempo que tengas energía para hacerlo. entonces no puedes realmente vivir por los demás. si tuvieras que explicarme para ti qué es la muerte, qué es la muerte para ti y qué hay después de la muerte. La muerte es la consecuencia directa de haber vivido. Y crees que hay algo de la muerte. ¿Crees que hay algo después de la muerte? No. Yo no soy religioso. Minimalidad es menos 10. Pero no creen ni las almas ni los espíritus ni crecen nada de eso ni reencarnación. No crees en nada. Ni en el Ikea Jiménez ni nada. Vale, te hicieron esta pregunta pero yo tengo que hacértela también porque tengo que tener aquí la respuesta. John, ¿dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Si me da por elegir al infierno, por favor. En el cielo no voy a encontrar ningún abogado para defenderme tanto del infierno. Si te envían al cielo, ¿qué vas a hacer? Cometió algún delito para ver si me mandan un adicción. Y si te detienen allí y te hacen vivir allí, ¿qué vas a hacer? ¿Volver el cielo a un infierno? Adaptarme y volverme un santo. Vale, vamos entrando a John. Quiero volver otra vez al tema de los acuerdos. ¿Cuál ha sido el acuerdo más género? Es de 25 minutos me tengo que tirar. Vale, pues volvemos entonces a la lateral. Volemos que yo luego a alguien que pase le está pasando a mi chica y con un papel blanco con algo escrito. Imagino que me está diciendo tenemos que ir a buscar a alguien que es verdad porque yo vivo lejos del pueblo. Y la veo pasar por el cristal así. Lo que pasa es que no veo muy bien pues no veo lo que está escrito en el papel. Vale, pues si quieres cortamos ahora y lo continuamos después más tranquilos. Perfecto, genial, genial. Vale, ¿en qué año dejas tú la armada? Nunca. Nunca, nunca has dejado la armada. Ves, pero tenemos un problema invasor. Tenemos una inversión querida, mira. Vale, llegamos al rescate de la lacrana. De la lacrana. Sí. Vale. ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo contactas contigo? ¿Cómo ocurre? Cuéntame un poco. Me llaman no encargar un trabajo y acepto. Contra dinero, por supuesto. No pongamos al arte como otras cosas únicamente por una cosa económica. ¿Este tipo de trabajos como que el Estado no se ensucia las manos cuando debería ser así? ¿Cómo no se ensucia las manos? En el sentido de que ese tipo de trabajo deberían haberlo hecho ellos, ¿no? Ellos, pues, si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Hay límites que algunos gobiernos no pueden traspasar y algunos contactos que no tienen. Por ejemplo, ¿qué límites para entender? Cualquier de los que yo paso de que yo traspaso. ¿Y si, por ejemplo, el Estado pasa esos límites que pasaría? Si lo hacen bien no pasa nada, pues, tienen que tener los contactos suficientes para hacerlo. No quiero, como te dije antes, todo una cosa de información y contactos de experiencia. ¿Hay trabajos oscuros, escondidos? No lo sé, porque son oscuros, escondidos, pues, no entero. Me encantan tus respuestas. Vale, por curiosidad, ¿cuántos emperados tienes? ¿Aquí en África? Sí. Aquí en la finca 220 familias, en la oficina en la oficina 7, en otras 16, creo 17, no sé. Sí. Más gente que tengo que vienen y se van. ¿Y esta gente toda trabaja de la minería? ¿De los minerales? Minerales, trabaja en minería, no tengo nadie, tengo una empresa muy pequeñita. Tengo gente que trabajan conmigo en minería para vender y comprar. En lo que es minar, no tengo nadie. ¿Y qué tipo de servicios te hacen entonces ellos? Pues 220 están en la finca ocupándose de cosas de la finca, de las escuelas que tengo, de animales, de cosas que tenía antes de producción. Una finca da muchísimo trabajo. Muy poco rendimiento, muchísimo trabajo. ¿Y qué estás haciendo en África? ¿Qué es el trabajo que haces? Trabajar como trabajo, pues yo vendo material militar, detención militar, militar, al gobierno de aquí y de otros países. Después hacemos algunas operaciones en un proyecto especial. Preparamos rangers para defensa de animales. Nos dedicamos también a eliminar cazadores furtivos. Y después, pues tengo una finca. Y la finca, pues eso da muchísimo trabajo. Es bastante grande, tengo 12 militar y una propiedad de 90.000. Y eso da mucho trabajo. Mucho. ¿Cómo, por ejemplo, cómo haces una preparación contra los furtivos? Porque claro, el malo intenta entrar de cualquier manera. ¿Cómo te preparas? Pues yo tengo más dinero, más medios, tengo drones, gente preparada, tengo muchos exmilitares, además tengo muchísima ayuda de la de la población, de la gente de las comunidades cercanas, ¿no? piensa que en Kenia la caza está totalmente prohibida. Entonces, cualquier persona con un fusil, con un arma, que no sea un militar, o es un terrorista, o es un cazador furtivo, o es un ladrón. En los tres casos, si lo eliminas, pues nadie va a llorar por él. A lo mejor sus familias, pero nosotros no. ¿Y allí, por ejemplo, cuando cogen un cazador furtivo, ¿es condenado a muerte o cómo funciona ahí? Bueno, instigaron la cadena a muerte del antiguo presidente un poquito como un favor hacia mí. Yo normalmente elimino el problema de forma radical, ¿no? Es que si tú entras en mis cosas, bueno, piensa que hay muchísimos más cazadores furtivos, o había muchos más, que hay rinocerontes, ¿no? Entonces, la gente que viene a Kenia a ver animales salvajes, nadie viene a Kenia a ver cazadores furtivos. Entonces, si tú eliminas los animales salvajes, ¿quién va a venir a Kenia? Kenia no es un país productor de casi nada, aparte de hortalizas y cuatro donterías. La gente es un país que vive muchísimo del turismo. Entonces, entre un cazador furtivo que realmente pues no importa tanto y un animal que va a atraer a un turista, la elección está hecha. Está haciendo mucho más daño, no solamente el daño animal, sino el daño que está haciendo, rompiendo toda esa cadena de turismo. Por supuesto, más la gente se asustan actualmente al coste de vida excesivamente caro en Kenia. La vida es carísima, los impuestos son carísimos, actualmente vivir en Kenia es bastante más caro que vivir en España. tiene que haber turismo, tiene que haber turismo, como no venga gente, bueno, ahora mismo han hecho una nueva ley estimando que dicen que la humanidad nació en Kenia, en Tucana, han decidido dar la entrada a los extranjeros sin que tienen que pagar visa. Es una mentira porque no pagas visado, pero sí están aumentando el precio de entrada a los parques para los extranjeros. Pero bueno, de momento entrarán a partir del 1 de enero o 5 de enero entrarán los extranjeros sin visado. Pero piensa que Kenia es un país que necesita el turismo. Por ejemplo, ahora mismo, ir a Kenia ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto te costaría? Muy caro. Te costaría tu billete de avión dependiendo de qué tipo de avión tengas, cojas. Los hoteles son caros, tendrías que recorrer un transporte que te lleve un jeep que te costaría unos 200 euros al día. Tienes que coger un hotel pues tienes que elegir más o menos 200 después tienes que pagar un parque calcula que entre unos 500 y 600 euros diarios. Más todos los impuestos más tazan todo hace unos días hubo problemas en los aeropuertos porque están tazando hasta objetos usados de gente bueno ya lo dejaron esto. Piense que es un país que no produce es un país donde cuando existía el colonialismo aquí había nueve perdón el nuevimiento ocho gobernadores ahora es un país de 47 gobernadores cada gobernador vive con su pequeña corte cada corte quiere vivir como Dios estoy fomentando una corrupción terrible a todos los niveles después el nivel de vida las cosas son eximente caras los pueblos bajos o sea que la gente tiene que encontrar otra forma de conseguir dinero corrupción por todos los african es chino porque compran las deudas externas y ahora obligaron a cuando tú hagas o pidas un contrato que tener el próximo contrato los americanos a mi punto de vista son mucho menos nocivos que los chinos pero también muchísimo menos efectivos hay una autopista que hace 13 14 años americanos de kenia en el cual no han puesto una sola piedra los chinos en dos años y medio el hecho de autopista que sobrevola literalmente en aeróbica como es ser un empresario en áfrica lo mismo que ser otro lado hay muchas diferencias éticas que ya es como es como londres con negros y en londres hay uno de negros o parís la diferencia es muy poca el nivel cultural es muy poca diferencia tú hablas con un abogado en kenia es como si hubieses con un abogado en Inglaterra tanto el nivel cultural como el nivel social es muy alto en kenia lo que pasa es que hay una diferencia porque los sueldos de la gente normal son muy bajos pero el nivel de vida es alto ¿qué piensas que es más difícil para un empresario en España o en África? es muchísimo más fácil ganar dinero en África muchísimo más por supuesto muchísimo más fácil ganar en África tienes muchas cosas que hacer en Europa está todo hecho y en manos de muy poca gente aquí puedes hacer puedes crear puedes vender puedes comprar no, no, no sin lugar a duda en África vale me hablabas anteriormente de helicópteros ¿cuántos helicópteros tienes? dos bueno uno que vuela y otro que no vuela por toda la documentación seguramente al principio de enero penal de enero te iba a decir malo un avión que no vuela un helicóptero que no vuela todo lo que tenga que ver con aviación con 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 aviación con helicóptero con todo eso es muy complicado a nivel de papel en cualquier país que ni a su país complicado bueno su país no su país que sigue las normas internacionales de vuelo entonces es complicado ¿qué es? que por ejemplo para nosotros que no entendemos de esto ¿qué te exigen exactamente para tener un helicóptero? una cantidad de documentos licencias permisos no hablo del nivel de piloto te hablo del nivel de de algún segundito tengo que pelear con un jabalí bueno aquí bueno bueno escúchame está siendo la entrevista más salvaje que he hecho más libre totalmente son jabalís un facolero pero son doble del término del perro además tengo un mal hecho cuando pasó después el alacrán la alacrana ¿qué pasó con tu vida? ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿cuáles fueron tus siguientes movimientos? pues esperar que venden otra misión y más dinero y ya estaba el que había ganado hablabas yo te vi de una entrevista que hablaba de los señores de la guerra ¿qué son los señores de la guerra? ¿son los que mandan a los piratas? más o menos es más o menos como un patriarca gitano pero a lo negro ¿cómo funcionan exactamente? ¿cómo funcionan? ¿cómo funcionan? explícame un poco pues hay dos tíos ahí que manejan una zona hacen su racket su extorsión sus negocios asustan a unos cobran de otros y doblegan a la gente en su zona vale pues primero te he hecho esta pregunta porque quería saber antes de nada y quiero saber la historia de la alacrana porque luego tú les robaste o no sé qué hiciste hiciste una jugada ahí de ajedrez quiero llegar ahí ¿vale? cuéntame un poco toda la historia resumida de la alacrana ¿cómo fue? ¿desde que te llaman hasta que termina? resumido en tres palabras me llaman negocio vivo en tres países negocio con la gente en Sudán en Dubái en Londres pasó por Yemen llegó el acuerdo junto con el jefe de piratas en Oshio que esa zona pirata que había ahí y salió creer bueno salió creer ¿no? al principio ellos reciben dinero en varios países ¿no? pero en el momento de paracaidar de tirar poco paracaidar el dinero de los aviones pues pongo GPS en los bolsos y después volvemos a recoger parte del dinero no todo porque una gran parte pues había ido repartido en pequeñas cantidades entre los piratas mismos recuperó lo que tenía uno de los jefes de los señores de guerra pirata ¿has tenido luego algún enfrentamiento con este clan o lo que sea con esta gente o no? no porque no queda nadie no queda nadie no ¿eso por qué? ¿se han jubilado? sí son bajo tierra saludando a la vale antes hemos hablado de los disfraces que te he dicho que luego querría que me expandieras un poco ¿cómo me has dicho que fue allí en el mundo militar pero ¿cómo aprendes? ¿cómo te inicia dentro de ese mundo? ¿cómo me inicia dentro de ese mundo? me dicen disfrazarme aprendo a disfrazarme voy a clases de teatro aprendo a cambiar de forma de caminar de forma de hablar de forma de moverme hago otra cosa de interpretación después hago cursos de maquillaje hago cursos para aprender a poner silicona en la cara o tetas o lo que sea y aprendo todo se aprende es increíble yo flipo lo profesional que eres o sea es que bueno te he dicho antes lo de la película ¿vale? pero claro para hablar de tu historia pero nunca te han dicho para hacer otro personaje sí pero no tengo tiempo ¿no tienes tiempo? una profesión una profesión a la raíz del reportaje tuve muy divertido tuve varias propuestas de películas ¿sabes dónde te pegaría a ti? ser el malo de a todo gas y pegarte contra bin diésel ¿qué quieres que te pego la paliza con 61 años? tú me deseas mal tú vas con tu metralleta yo te veo muy bien yo te veo muy bien la película con Tyson en un ring no pero eso ya es abuso hombre tú convirtieses tienes un parecido bueno cuéntame si te lo sabes no tengo ni idea ¿vale? te he preguntado antes del sapo ¿sabes por qué le llamaban Casper a Casper o no tienes ni idea? ¿qué dais cubitizo? ¿como un fantasma? ¿como un fantasma? en el sentido de una palabra no es sencillo claro por eso te he preguntado porque no sabía si era por ahí o a lo mejor se lo llamaban así porque a lo mejor fuera un poco muy escurricito ¿cómo te llevarías a día de hoy si estuviera aquí? o muy bien o muy mal o normal siempre nos llevamos siempre nos llevamos llevando bien una de las razones por la cual yo me quedé casi un año en España era para que salga de la cárcel hay una gran pieza que Ángel viene de una delincuencia belga en Bélgica en Francia la delincuencia es muy diferente de la española en España la gente se denuncia se hacen mil cosas y siguen tan amigos ¿no? en ese grupo porque esos discípulos matas pero en el caso de promesas pues se cumplen te voy a hacer la pregunta sobre el tema del oro ¿cómo funciona? sé que tienes un proceso porque yo lo vi en el programa que tienes un proceso todo el proceso solo haces tú desde bueno me has dicho que recoger no solamente lavarlo y todo esto sí pues es fácil yo hago nuggets compro nuggets son bolitas de oro no refinadas las vendo al comprador más pues es una lástima si hubiéramos hecho esta cosa hace tres días en Nairobi te podré enseñar porque hice la última venta del año qué pena bueno la próxima que hagas habrías visto lo mismo que en el último episodio de la primera serie y además es difícil hablar porque te pongo máscara o sea que claro pongo máscara porque el próximo día si puedes y te acuerdas me avisas que si tal lo preparamos y vamos a hablar de Me enseñas ahí y tal que lo grabamos eso estará chulo no te hablaré te lo mostraré porque estoy harto de comercian euro y mercurio bueno hablamos con las manos oye qué pasa qué pasa si comes tanto mercurio y todo eso cómo te afecta pues yo realmente si te enseño analíticas mías mi taza de mercurio en metales pesados mi cuerpo no es compatible con la vida de hace varios años yo tenía que haber voto pero tampoco nunca he tenido nada no es compatible por supuesto cuando tú vas a Sanitas y haces una analítica a lo mejor cualquier persona que viva en una mina que tenga minas que ya está ahí pues tendrá lo mismo que yo por ejemplo si yo voy a Sanitas me hacen unas analíticas que si las hiciese de forma privada vale como 15.000 euros las quieren repetir porque no lo entienden pero no me afecta o sea tú tú a día de hoy por ejemplo hablando de salud ¿cómo estás? salud yo nunca he ido en el hospital en mi vida por una enfermedad he ido por tiros tengo varios tiros tengo tiros de la cabeza por aquí cuchillazos todo hay crack accidentes de todo tipo motos de todo lo que tú quieras es increíble yo nunca he ido no sea por una apendicitis con el niño una cosa así yo nunca he entrado en un hospital en mi vida por una enfermedad pero me estás diciendo que estás tomando ahí gases súper tóxicos y ni siquiera estás súper sano es increíble o sea tú tienes una fisionomía muy fuerte te contaré una cosa divertida mira yo estuve viviendo con gente con corona virus cuando lo hubo lo tuvo un ex socio mío lo tuvo mi abogado que pasaban todo el día conmigo en mi casa comiendo yo cocino muy bien entonces pasaban muchísimo tiempo conmigo yo nunca lo corrí y cuando yo era muy joven me pasé a una época cuando tuve 16, 17 años te pasas la vida follando entonces yo salía con una chica que murió del SIDA y me la follaba que te digo tres, cuatro veces por día era hija de un dueño de un casino era la época la heroína todo ese rollo y yo no lo cogí debo tener anticuerpos bastante fuertes eso te iba a decir poniéndose que esto es hablar por hablar ¿vale? pero poniendo una edad ¿hasta qué edad te gustaría vivir? dos años más ¿por qué dos años más? y no tres ¿por qué? porque me pienso no sé si lo haré pero pienso el 17 de enero 2026 explotarme con una granada en el aire exactamente para caída ¿es un sueño que tienes? una cosa que siempre yo quise hacer a ver, a ver, a ver espérate que esto estoy flipando lo que acabo de escuchar a ver ¿me puedes repetir por favor lentamente lo que acabas de decir? el 17 de enero 2026 o sea dentro de dos años pienso explotarme con una granada saltada en paracaídas encima del mar o de la verdad no lo he decidido todavía ¿qué mar sería y por qué exactamente este tipo de plan? ah, pues mola nadie tiene que pagar por tu entierro no queda nada lo haces haciendo algo que te gusta que saltará en paracaídas más es barato una granada pues que cuesta 10 euros pero pero lo tienes todo ¿por qué en dos años y no en siete? a mí me apetece mucho envejecer ¿no te apetece? no, no no mucho ¿qué problema le ves a envejecer? él no puede hacer lo que realmente te gusta es como lo que me gusta necesitas estar en buena condición física y cada vez esto va menguando ¿no? con la edad pues no tengo ganas de verme que es ahora mismo a bote pronto por ejemplo que te fastidiaría que sí o sí te quitará la edad quiero que me digas una cosa por ejemplo montar en moto no lo sé algo que sí o sí que digas no quiero saltar no poder saltar en paracaídas por ejemplo claro es que yo nunca saltan paracaídas tengo mucho miedo pero claro necesitas unas condiciones físicas buenas ¿no? sobre todo que yo con los saltos salto 10-12 veces por día ¿qué dices? ¿y por qué? ¿por qué esto? porque me gusta hacerlo así yo realmente algo que me gusta hacer y tienes tu propio avioneta tu propio piloto porque hay gente porque hay gente que se mete en una discoteca se van 12 veces al baño y se meten 12 rayas porque les apetece yo no me meto en un baño 12 veces y me apetece saltar 12 veces o 10 veces 8 veces y lo hago tiene razón tiene razón ¿y qué le ves? ¿qué le ves bonito? ¿qué disfrutas saltando? para mí me relaja me relaja muchísimo tú tienes que ver que hasta mis socios cuando me ven demasiado tenso me dicen ¿por qué todos son los días a saltar? entonces me coge el avión me voy a Dubái me voy a mi finca y salto me voy al mar y salto ¿piensas que cuando tú saltas encuentras a tu niño interior? joder ya vamos en el plan psicológico no ese primer río digo cuando la gente me dice no, es que tú no eres creyente digo yo por lo menos voy a ver Dios a 13.000 pies si existe y miro si me deja aterrizar me has dicho antes que no eres religioso ¿qué piensas de la religión? nunca hablaría mal de Dios porque si existe es un tío muy potente no me gusta tener enemigos potentes ¿no? pero no soy creyente pero odio la gente que blasfeman si tú quieres perder un trabajo conmigo blasfema lo odio pues allí en África son muy creyentes ¿o qué? sí son todas estafas religiosas imagínate si la mayor estafa que existe en el mundo es la cristiandad la cataluisismo dos mil veinticuatro años de estafa piramidal y todavía funciona ¿por qué no has metido tú ahí? siendo tú el gran empresario ¿por qué no has metido ahí la mano? lo pensé muchas veces ¿en qué por ejemplo? no me gusta hay formas de ganar dinero más fáciles como no me van a nombrar papa directamente sin pasar por las diferentes etapas pues no me voy a dejar pero acuérdate que el papa con Pablo II fue educado y creado por el cardenal príncipe cardenal Sapiella de tu sangre vale vamos a poner ¿hay alguna cosa que se te haya resistido? algún cuadro o algo que se te haya resistido y digas se me quedó esto la monarista la monarista que la han puesto detrás de un cristal ¿sabes que la monarista fue robada dos veces? ¿sí? ¿y por quién? una vez creo que Ronald Bani en 1914 otra vez en 1919 creo no me las fechas no me acuerdo pero creo que es por ahí y una vez fue de vuelta y la otra vez fue encontrada ¿y no vas a conseguirlo? ¿ese plan? ¿no vas a por él ya? no tengo te digo una cosa como dije ya en mis entrevistas no tengo tiempo de que me pongan preso ¿cómo quieres que salte? ¿cómo quieres que salte en un avión con una granada si estoy preso? me rompen el me rompen el plan escúchame a ver si tuvieras que abrirte un negocio tú ahora mismo en España no sé si tienes o algo ¿cuál sería? ¿un negocio en España ahora? que tú digas que hoy a 2023 tenga salida ¿en España? sí me volvería a meter un negocio de cocaína creo o algo así creo que me uniría con algún político importante lo haría con él para tener protección pero ¿un negocio en España ahora como tienes el gobierno? no mamma mía mamma mía si tuviese posibilidad me metería político pero como eso pide una larga trayectoria pues no es la mayor estafa que tenéis ahora mismo no veo negocios interesantes en España ahora mismo ni ni la venta ni compra de bienes bueno puedes comprar o vender oro puede ser lo mismo que algún otro país pero ¿por qué hacerlo en España? no si pues son los altos en España está un poco ahora mismo la cosa un poco mal hablando de política que has dicho tú lo de política ahora ¿de qué partido político te volverías? del mío si lo creas ¿cómo se llamaría? votaría un especie de partido político con religión Reino Político Church vale tiene suficiente dinero vale imagínate que el amigo pega un bombazo con el tema de la IA la tecnología etcétera etcétera se crea la máquina de clonación te puedes clonar imagínate en un feto y vuelves a nacer ¿volverías a invertir todo tu dinero para volver a nacer? no estoy muy contento de estar cerca de morir te voy a contar mi historia hace unos 6-7 años yo pensaba digo que buena época ha nacido mi hijo que bien con el gusto de este mundo tecnológico todo esto ok muy bien después pasó lo del coronavirus todo el tipo de control que han montado posible es imaginable sobre tu dinero sobre tu economía sobre tus movimientos sobre todo y llegué a la conclusión que estoy muy 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 contento de llegar al final de mi vida wow no me gusta no me gusta el sistema no te gustaría vivir desde 2030 para arriba para ver la supuesta agenda 2030 en absoluto no me gustan los coches eléctricos ¿qué piensas de los coches eléctricos y la agenda 2030? el coche eléctrico es la mayor estafa del puto planeta ¿por qué? no hay posibilidad de sostener energéticamente los coches eléctricos es imposible yo tengo una muy mala experiencia con el coche eléctrico y después tengo un vecino de finca que me ha hecho reír muchísimo porque se compró un fantástico pick up eléctrico inmenso americano ¿no? y le pregunto ¿cómo lo cargas? me dijo con generador de gasolina ¿qué sentido tiene? exactamente mira la primera cuando hubo problemas energéticos con Rusia la primera cosa que Suiza hizo fue prohibir que circulen los coches eléctricos hace dos días Alemania ha quitado todos los subsidios sobre vehículos eléctricos Alemania daba 4.000 euros de subsidio 4.600 no me acuerdo la cantidad pero daba un subsidio alto para los coches eléctricos y le han quitado dos o tres días dos o tres días ¿por qué piensas que se está haciendo todo esto? ¿hay alguien poderoso con dinero que simplemente quiere vendernos esto a la fuerza porque de negocio y punto? por supuesto piensa que cuando imagínate una anécdota tonta muy tonta hace un mes fueron unas acciones en Dubái Dubái no está preparado cuando llueve a menudo para el agua para que se irrigue para que se desaparezca el agua todo lo que había como Tesla y compañía se fue una puta mierda y luego yo he visto teléfonos por ejemplo teléfonos móviles a arder el tema de las baterías ¿qué pasa cuando un coche eléctrico se entiende ¿qué pasa con esas baterías? solo he conducido una vez en mi vida un coche eléctrico y he tenido muy mala experiencia porque el alquiler bueno no el alquiler yo alquiler un Ferrari en Amsterdam hace un montón de años antes de COVID antes de todo y olvidaron mi reserva la compañía para pedir perdón me regaló para el uso de forma continua un smart eléctrico les pregunté cuántos kilómetros hacía 1200 y algo y casi no lo usé porque en Amsterdam conducir no es muy práctico lo usé hizo unos cientos y tal kilómetros volví al aeropuerto después de hacer el check-out del aeropuerto y me quedé tirado en la carretera perdí el vuelo casi debo dormir con mis dos maletitas de Louis Vuitton una cabina a teléfono porque estaba todo Amsterdam lleno y había dejado mi habitación esas cosas son mentiras porque te dicen si se hace tantos kilómetros si te pones la calefacción es menos si pones la radio es menos si pones el recondicionado es menos si vas a encuestas es menos no sirven si tienes que tener la preparación para poder viajar con un coche así terrible Tesla me prestó un coche en el corteño del puestuelo funciona de maravilla de maravilla pero me tuve que parar a mitad camino para ir a maravilla una estación 20 minutos pero porque ellos tienen un cargador Tesla que carga rápido si tú eres un cargador normal son 3 o 4 horas de carga creo no estoy muy seguro ahí te lo cargan 20 minutos pero tienes que parar no serviría para delinquir nunca ese puto coche solo hay que esperarte en la base donde vas te ves que ir con una mochila de batería ¿no? cada uno una bicicleta oye ¿qué piensas del cambio climático? de calentamiento global a mí me calienta los huevos pero el resto me da igual no sé no lo sé ¿pensas que es otra aquí la única cosa que pasa aquí por ejemplo hubo 3 años casi sin lluvia a la lluvia cambió el tiempo con creo que más que con el tema global o algo así pues cuando hubo este parón de industrialización con el ¿cómo se llama esto? con el COVID pues cambió un poquito pero no creo mucho en la clave global la única cosa que creo es que somos demasiado en este planeta el planeta fue creado hace 200 años cuando tú llegabas con 40 45 años era un hombre viejo hace 500 con 35 era un hombre viejo hace 600 con 30 era un hombre viejo ahora con tanto afán de hacerte vivir de manipular las cosas genéticas y médicas y todo eso y que tengas que vivir a toda prisa porque la medicina es un negocio somos demasiado en este planeta el planeta no puede sostener energéticamente la población que hay mundial has hablado antes de la pandemia esta que hubo ¿cómo lo viviste y vosotros desde África? yo viajaba normalmente yo estuve en Dubái estuve en España estuve en Francia la única cosa que nadie me quería ver como yo viajaba mucho en el avión privado cuando llegaba a un lugar y venía por ejemplo de España me iba a Dubái la gente se iba a dos kilómetros de mí nadie me quería ver a mí no me afectó a mí la pandemia fue una magnífica época para pagar el dinero adoré la pandemia las carreteras vacías muy poca gente en la calle pasando tranquilamente pero a mí no me afectó en qué hiciste negocio tampoco yo no salgo en la noche no me da igual lo pasé muy bien me encantó en qué hiciste dinero la pandemia también te metiste en el tema del gel y la mascarilla o no no el gel y la mascarilla no vendía vendía desde en África desde Europa pero los negocios seguían además como yo era de las pocas personas en poder exportar oro a Dubái pues lo vendía más rápido más caro y las guerras seguían las armas se seguían vendiendo la defensa se seguía y yo tenía más facilidad de mover entonces a mí no me afectó ¿cómo es la vida en Dubái? ¿cómo es? ¿cómo es vivir? ¿cómo funciona? ¿cómo viven ahí? pues depende de quién Dubái no es un lugar para ganar dinero Dubái es un lugar para hacer contactos todo está hecho y todo lo que son negocios está en manos de los Emiratis de la gente de ahí hace muchos años eran beduinos que no tienen cultura ahora todos han estudiado en las mejores universidades y lo que te van a hacer si tú vienes de otro lado es emplearte acuérdate que hay más o menos 900.000 Emiratis y 12.000 de extranjeros ahora mismo si tú quisieras abrir un negocio de lo que sea de oro o de lo que sea ¿qué pasaría? yo tengo mi negocio yo compro oro en África lo vende en Dubái pero lo mío es diferente lo tuyo es diferente porque casi que más te necesitan también para transportar todo aquello allí ¿no? yo llevo el oro el transporte lo llevo lo vendo lo vendo del día pero por ejemplo si yo me quiero abrir allí una tienda de oro para abrir oro no podría imposible que vas a vender ahí yo no vendo oro yo vendo la refinería él le hace su negocio después pero me refiero yo como español yo como español ¿ellos me dejarían o tienen el monopolio y no me dejarían? abrir una tienda sí pues ¿dónde vas a hacer un negocio ahí? con 50.000 indios que están antes que tú eso es verdad yo no sé si esta pregunta me la puedes responder ¿en cuántos países has trabajado? ¿trabajado? ninguno bueno porque no trabajas siempre me lo dices que no trabajas el trabajo es la mejor manera de perder el tiempo si tú trabajas no tienes tiempo de estos negocios entonces tú puedes sobrevivir tú puedes tener el mejor sueldo del mundo si tú trabajas no vives ¿qué consejo le puedes dar? disculpa ¿qué consejo le puedes dar a una persona que quiere emprender? ¿hoy en día? sí, hoy en día prepararse mucho unirse a la gente adecuada y estar en el sistema cuando dices estar en el sistema ¿qué te refieres? no ir a encontrar no ir a encontrar el sistema hoy en día no vayas a encontrar el sistema contra un lugar así calentito así bien y sigue por ahí John ¿vives amenazado o con miedo? ¿miedo? ¿a qué es que no tengo nada que perder? cuando dices que no tienes nada que perder ¿a qué te refieres? porque claro visto de fuera lo que estás diciendo tienes mucho dinero poder tienes muchas cosas puedes hacer lo que te dé la gana el dinero va y viene su vehículo sirve por supuesto que el dinero sirve porque te da libertad de hacer cosas pero ¿tú crees que alguien que piensa suicidarse entre dos años le importa que lo maten hoy? no la verdad que no me jodería morir a tu edad me jodería que una de mis dos parejas mueran ¿no? porque son jóvenes una tiene 29 años por 30 y la otra tiene 26 ¿no? pero a mi edad me importa una mierda vivir o morir bueno tampoco no me importaba mucho antes ¿cómo es? por una razón porque la cual yo he sido difícil de obligar es que nunca me asustó la cárcel y nunca me asustó morir o vivir y no tengo miedo y no tengo miedo al peligro entonces esto me facilitó mucho la vida no lo aconsejo a las demás gente porque la mayoría de la gente que han estado a mi lado todos han muerto ahora mismo de de la delincuencia que había en Madrid de mi época quedamos dos yo y Juan Carlos Peña si tuvieras que definirnos ¿cómo es una cárcel? ¿cómo no la explicarías? cárcel depende ¿para quién? para algunos pues depende 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 mucho lo que piensas perder de fuera para mí es un lugar de reposo a mí me gustó mucho la cárcel la verdad es que lo vi muy interesante estuve bueno tampoco te digo también a lo mejor no lo vi tan bien porque me escapé de Portugal y me escapé de México a lo mejor si me hubiese gustado tanto me hubiera quedado pero la española la cárcel española es un hotel mi gimnasio comida que no está demasiado mal normalmente son no mixtas pues son cati mixtas te puedes follar hasta el mundo de chicas algunas psicólogas si están buenas madre mía es cárcel española está muy bien ¿tienes una cárcel comprada para ti o una habitación de la cárcel aquí en España o no? porque veo que te encanta no pero en cualquiera donde vaya lo pasaré bien mira yo siempre en módulos de aislamiento como supuestamente los peores módulos que hay pero no no me molestó te repito yo prefería morir en una cárcel que en una residencia de super lujo de gente mayor eso me llamó mucho la atención lo que has dicho eso me ha quedado guardado eso me ha quedado guardado por ejemplo para ti cuando te dicen residencia de mayores ¿qué piensas? es un cementerio es un cementerio humano de ahí te ponen un morituar un lugar esperando tu muerte en compañía de gente posiblemente todavía peor que tú que están peor que tú más locos que han perdido memoria imagínate te ponen en una cárcel lleno de gente joven unos que se pelean unos que gritan unos que no se quita el tratamiento no es tan malo yo prefería morir en una cárcel que morir en la que la mejor residencia de ancianos del mundo antes te pregunté si tenías miedo a algo y me has dicho que no pienso que todos tenemos miedo a algo siempre aunque sea algo mínimo tú ahora mismo me estás diciendo que tienen miedo a eso por ejemplo ¿tienes miedo de llegar a viejo y que se te caiga la baba o algo así? no tengo miedo yo tengo mi decisión hecha ya 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 imagínate que ahora mismo ha dicho si tengo miedo a algo si la que me molestaría mucho estar paraplégico no poder hacer lo que yo quiero si me quiero suicidar o si quiero hacerlo eso sí me daría miedo si por supuesto tengo miedo a algo ¿qué harías si te quedas en esa situación? pues no podías hacer nada si te quedas paraplégico obviamente no pero por ejemplo ahora mismo si te quedas en silla de ruedas ¿vivirías o te quitaría la vida ya? me quitaría la vida seguramente ¿no querría vivir así? no en silla de ruedas te puedes tirar del avión y de paracaídas también pues también puedo tirar un tiro a la cabeza mucho mejor yo siempre llevo una pistola conmigo en caso de urgencia cuando vienes a España ¿te dejan portar armas por defensa o no? bueno alguna vez sí depende pero yo no uso armas para defensa yo uso armas para ataque dentro de los casters dirías que eres delantero que por eso siempre vas al ataque al ataque al ataque no siempre por el ataque yo soy alguien muy muy tranquilo yo soy la persona más pacífica que puedas encontrar vale a John quiero saber ¿qué deporte te gusta? ¿te gusta el fútbol? ¿te gusta algo? ¿qué te gusta? me educar únicamente los deportes que yo practico yo nunca he sido fan de nada nunca he ido he ido muy pocas veces a ver un match de fútbol siempre me ha gustado lo que yo practico yo puse Kyoko Shinkai Kung Fu Krav Maga sigo haciendo esas cosas como tú verás yo tengo un gimnasio en mi casa tengo otro más grande en otra casa me gusta saltar en paracaídas me gusta bucear me gusta hacer esquí hago esquí extremo con paracaídas que más algo musculación spinning no sé camino muchísimo hago montañismo no sé escalar pero nunca me he interesado soy demasiado pesado para eso he jugado el rugby de niño muy mal fatal al balón al fútbol nunca porque era tan malo que no me he invitado nunca he hecho mucho surf mucho windsurf pero deportes para ver como espectador ninguno no pero aún así hacen mucho mucho deporte o sea eres bastante deportista si por supuesto no te gusta la moto moto de cross o así yo me encanta la moto de cross que tengo tengo una yo también una ktm también sí mira ahora mismo tengo una dos y medio aquí tengo una 690 ole sí 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 aquí tengo el último toyota que salió es una 690 de honduro ahí tengo otro coche de todo terreno total y aquí tengo otro que he hecho yo es un coche que tiene 35 años que he hecho desde una chatarra y he puesto un motor de Range Rover V8 dentro joder qué guapo este te han metido en ríos y todo eso imagino con estos coches un metro de casi dentro del río te ha atacado alguna vez algún cocodrilo no ah no no atacar atacar no no nunca 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 pues votamos me han mostrado que no me querían tener ahí por atacar atacar lo que es atacar me has dicho que tenías elefantes o no rinocerontes tengo 239 rinocerontes y más o menos mil y tal elefantes que pasan por mi propiedad y dan por culo joder te dan por culo los rinocerontes se pueden ver están ahí cerca o no 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 aquí no los tengo los tengo en una esta zona es una zona donde el único bicho que tengo son dos leones que están por ahí porque están escondiendo y un leopardo que no es mío que viene a daros también por culo y no tienen miedo tío que te ataque el leopardo no no es un ataque él quería matar al perro no me quiere matar a mí él busca únicamente matar perros oye y tema de serpientes y cosas así no te dan miedo tampoco no me gusta ni arañas te mando de fotos y vídeos si quieres con serpientes no 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 me da miedo aquí en españa univisa también tienes animales una novia ¿te gustan chimpancés también como a mí o no? ¿te gustan chimpancés como a mí o no? sí 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 por ejemplo tú hablas de serpiente eso es un agujero de serpiente esto ostras qué tipo de serpiente hay ahí por ejemplo la quincobra y todo eso no no hay cobras en Kenia aquí hay cobras solo en Asia solo en la India aquí hay cobras escupidadas escupidoras hay mamba negra mamba verde que hay split ¿qué más hay? hay varios tipos de víboras no sé bueno hay como 10-12 pienso que en Kenia mueren más o menos 1200 personas por año con picaduras de serpiente ¿y tú tienes ahí ahora mismo el antídoto en tu casa por si te pica alguna? no sé, porque tendrías que tener por todas ¿para cada una de ellas? cada serpiente es un antídoto no no, te digo un proyecto que yo tengo este año con una ONG no más que un proyecto son ellos que me han pedido justamente hasta aquí una de las personas conmigo que tiene en ese proyecto es montar un sistema de drones para llevar desde las bases de las capitales de provincias los antídotos necesarios a la gente o sea, si ahora mismo a mí me pica por ejemplo o a ti ahí donde estás te pica una llamarías y te envían súper rápido con un drone a tu ubicación te mandan un drone que te deposita con un médico cercano para que te lo pongan hostia, pues es un planazo esto ¿y qué tal? ¿cómo llevas este proyecto? en este proyecto hemos empezado a hablar hace un mes y medio vine a un gente de mi oficina y les propuse bueno, yo tengo los medios técnicos de hacerlo no, de prepararlo es una ONG porque el problema real no es únicamente el hacer llegar el antídoto es nadie gastaría dinero para salvar a un tío en la selva ¿quién se va a gastar 10, 15 mil dólares en helicóptero o en avión para salvar a un tío más? nadie lo va a hacer pero algunas ONG se quieren limpiar las manos y parecer que son súper buenos y sí tienen interés el segundo plano era llevar drones con sangre mueren muchísimas mujeres que dan a luz por la falta de sangre es un proyecto que están haciendo no hemos empezado y hemos tenido tres conversaciones son gente que tiene que ver con las Naciones Unidas con UEN y piensa que Kenia es la base de UEN para toda África del Este la mayor base y tengo mucho contacto con ellos ya se hace en Ruanda ah, o sea, esto ya se hace esto creo no sé porque yo yo me hablaron del proyecto hace un mes yo no lo estudié sí tengo los medios para hacerlo sí tengo las posibilidades y tengo las licencias para hacerlo yo tengo tengo una empresa de aviación yo estoy basado en el aeropuerto técnicamente lo podría hacer por supuesto tiene que invertir bastante dinero pero tampoco no es tanto dinero y después evidentemente no puedes mandar desde Nairobi al fondo de Kenia un antídoto tiene que haber bases en cada capital de provincia ya hay depósitos en 15 provincias de antídotos es únicamente hacerlo llegar hasta donde tiene que llegar técnicamente según las personas porque las personas que vinieron a verme son muy especializadas en el tema ellos ven el asunto muy factible yo empezaré a estudiarlo realmente en enero ajá pienso que es una revolución aunque se esté haciendo un poquito lo que sea es una revolución tremenda esto sí porque podría mandar más o menos un drone cada cuatro minutos si es necesario y lo que ya has dicho lo de la sangre tampoco lo había pensado ya no solamente para las embarazadas imagínate un accidente mortal casi mortal que te amputen una pierna o lo que sea necesita sangre urgente urgente que se muere ese tío o esa mujer o sea un drone es la solución en línea recta sí tienes que pensar que bueno el primer problema que hay es un problema económico en que tengas impuestos altísimos no es como Dubái o como Europa donde tú ves impuestos pero tú también ves carreteras niveles hospitales donde te cogen la gente en Kenia si tú no tienes dinero te mueves a las puertas del hospital si tú no tienes dinero tus hijos no estudian es un problema primero económico aquí nos van a imputar a alguien ni cuidarlo ni darle una aspirina al hospital si no aporta dinero primero ¿qué cambiarías en África ahora mismo? ¿cambiarían bien en África? bueno no lo sé me gusta como está a mí me gusta como está yo no sé la persona yo no busco yo no soy comunista ni busco que todo el mundo viva igual no tenga los mismos derechos sin hacer nada no cambiaría nada a mí me gusta como está el sistema John ¿qué perfil de persona contratas tus servicios? militares militares personas antiguas personas de fuerza de orden únicamente con gente muy disciplinada por ejemplo o especialistas en la actividad que necesito por ejemplo la gente de confianza mía te preguntaba que por ejemplo por ejemplo si necesito gente para guardar animales no necesito un militar si tengo un tipo que necesito un tío para cuidarse de caballos pues no necesito un militar para cuidar caballos existe un tipo que tenga la costumbre a tratar con animales ¿no? pero la gente cercana de mí a la cual yo confío mayormente uso únicamente gente con disciplina y con el costumbre de recibir órdenes ¿cómo sabes que te puede fiar 100% de esas personas? nunca te puedes confiar en nadie 100% si tu mujer se fue al vecino ¿qué te puede hacer una persona que está a lo tuyo? esa frase ha sido dura pero ha sido muy real también vale si tuvieras me has dicho que no ves mucho cine ¿vale? pero bueno hablando del mundo criminal si tuvieras que quedarte con una serie con una película ¿cuál sería? con una serie Blacklist oh es buenísima es buenísima es buenísima sí, sí ¿tú serías él? no sé yo soy yo él que sea él cada uno tenemos que ser próximos cualquier persona puede ser mejor o peor que tú pero nadie puede ser tú bueno pero escúchame hablando del tema de los contactos y todo es verdad que tiene un perfil un poco tú no sé sí no me gustan las pocas series que he visto varios episodios muy bien John pues escúchame lo iríamos dejando por aquí si te parece quedamos otro día y estamos en otra charla me estoy quedando sin vos eres un crack oye muchas gracias John de verdad ha sido una charla increíble y que sepas que ha sido para mí muy especial porque sin quererlo porque íbamos a grabar ayer sin quererlo hemos hecho una entrevista 25 años después del robo de Yecla tío o sea es súper especial la única lastima es que no puedo robar otro banco dentro de 25 años bueno John seguimos hablando y cuando vayas a hacer algo con los animales me llamas y hacemos algo chulo vale venga chao un saludo gracias chao chau 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 chau